Más de 10.000 viviendas en Quintana Roo poseen techos de desecho o cartón y 4.000 viviendas más están sin energía eléctrica. Estos son algunos de los datos que emitió Rocío Moreno, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, durante su comparecencia ante diputados locales. La funcionaria, que lleva más del año en la posición, señaló que en el tema de estufas ecológicas hay una cantidad de 55.558 viviendas en la entidad, donde sus moradores cocinan con fogones de leña, con las consecuencias graves a su salud que ello implica. Estamos en este año 2019 entregando 1.862 más, nada más que el rezago, como ustedes pueden ver, es altísimo. Estamos hablando de 55.558 viviendas que usan fogones, con todo el problema para la salud. Eso implica de las mujeres que son las que cocinan y de los chiquitos que andan cerca. Tenemos un acumulado de 9.156 estufas entregadas, el 16% del rezago. Habló sobre las acciones que se hacen en la zona limítrofe con Campeche y Yucatán, donde por cierto, en las gráficas mostradas a los diputados, se muestra a la entidad mochada, es decir, sin esta franja en disputa y sin una resolución emitida hasta el momento por algún órgano jurisdiccional, de esos más de 10.800 kilómetros cuadrados en litigio. ¿Esa información a nosotros nos puede servir para decir que el gobierno está atendiendo esa parte? Estamos en el tema de la información al límite, fue el conflicto. ¿Vamos a hablar de una experiencia en ese tema? Es accesible. Es una comparecencia. Todo el mundo puede ver. ¿Y si sirve, tipo de datos, para que podamos el próximo año empezar a ciclar alguna estrategia para atender a localidades? Ustedes indiquen. Hay que presentar elementos de prueba de quién atiende a esa población, a cargo de quién está el presupuesto que está, obviamente, de manera puntual accediendo a la población a esos servicios. Y entonces, obviamente, parte del conflicto se puede resolver con este elemento de prueba tan indispensable para nosotros y que de alguna manera había estado como que ajeno al conflicto. Rocío Moreno añadió que desde el 2016, en Quintana Roo, se contaba con 340 escuelas de tiempo completo sin comedores escolares y solamente se han colocado dos hasta el día de hoy. Dijo que la situación de carencia en la entidad es grave al 2019. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Juan Pablo Hernández.